Chicas, vengan. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí van. Ahí van los ángeles de Charly's. Ahí van los ángeles de Charly's. No se me pongan nerviosos. No me tiemblen. Chicas, ahí van. Besos de todos los ángeles. Ángeles de Charly's, ¿o qué? Mejores. Pero... No, 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 déjalo. Señor, yo no sé de qué están hablando, que el beso, cuál beso, a ver. Es que todos los sábados, Don Jesús Soltero, es así, póngase Don Jesús Soltero, es el besito de todos los sábados. ¡A ver, ven a mí! ¡A ver, ven a mí! Ahí va el ratito. Una, dos, tres. Besito, pero no, usted quédese ahí. Ahí va, va. Ahora es una de la impotencia. ¡A ver, una! ¡Por enfrente! ¡En la frente! Eso. Y nos da nuestro domingo. ¡A ver! Le voy a dar su domingote. Esta es una tradición que no se debe perder. No, claro que no. Es una tradición que se mantendrá siempre. Y ustedes en la casa, díganle al papá y a la mamá, deme mi domingo, papá. Deme mi domingo. Le voy a dar su domingote. Ya llevo siete pesos. Ténelos, ténelos. Ténelos, ya. Aquí está. Gracias. Júntenlos, ¿eh? Claro que sí. Le voy a dar su día para que siga viajando por el mundo, mija. Gracias. Un beso. Con esto para que vaya completando otra limusina. ¡Ay, gracias! ¡Chicas, let's go! ¡Vámonos! Preciosa, bienvenida. Gracias, señor. Gracias. Mira. ¡Órale! Ya vamos llegando. Me cansé. Se va muy rápido, mija.